Hola, soy Maica Gauti, una pintora de Cataluña, concretamente de Girona, Figueras. Hoy, día 1 de mayo, participo en el homenaje centenario al poeta Miguel Hernández, juntamente con otros artistas de los diferentes puntos de la geografía de España y fuera de España, pintores, actrices, actores, escritores, poetas, artistas digitales, un sinfín de gente. En estos momentos hay muchos compañeros, artistas, que se están desplazando a la tierra del poeta Miguel Hernández, a Orihuela. Desde aquí quiero agradecerles el enorme esfuerzo que ellos representan, ya que son con sus propios medios, y a la gente de Orihuela por su acogida y ayuda. También, muy especialmente, a Carlos Mirallaga y Manolo Ferreras, por su coordinación e iniciativas, que han dado paso a este evento internacional. La aportación de nosotros los pintores en este gran homenaje es recrear el libro Péritos en Luna y las 42 octavas que lo componen. La mía en particular es dos de las citadas octavas, la octava 28, Gota de Agua, y la octava 6, Cohetes. Esta última os la ofreceré a continuación, en breves instantes. Espero que la disfrutéis y os guste. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!